Bueno, yo soy cantante, canto desde chica. Cuando yo era chica no había por ahí demasiadas oportunidades para estudiar canto. Bueno, fui estudiando piano, hice la secundaria y siempre tuve en claro que quería estudiar música. Hice primero una carrera terciaria orientada a la música popular, como tiene hoy la Escuela de Arte, pero en este caso en Capital, y después dije, bueno, ahora sí, entro al conservatorio. Y ahí se me abrió un mundo tremendo. Y estudié donde hoy es el, lo que antes era el ex conservatorio nacional de música, hoy es el departamento de artes musicales de la Universidad Nacional de las Artes. Soy licenciada en artes musicales, en orientación canto, orientada al canto lírico, y ahora estoy en mi tesis de, haciendo mi tesis de dirección coral, así que hice las dos carreras. Y bueno, aparte repartíme entre Luján y Capital como cantante, he cantado en grupos vocales, en coros, como solista. También doy clases acá, tengo un coro de niños, tengo un coro femenino, doy clases de técnica vocal, de canto, lenguaje musical, voy armando diferentes propuestas para los que se quieran acercar. Estoy en pleno centro, así que, bueno, hago un poco de trabajo. Y también me dedico a la gestión cultural, he hecho ya hace varios años que vengo gestionando cosas en forma independiente, hice un ciclo de conciertos de música vocal y coral, que también fue muy bien recibido durante tres años, y espero volver a retomarlo. Así que, bueno, nada, haciendo un poquito de todo, y con los años uno se va como especificando, orientando hacia algo puntual y no tan diverso, pero uno va encontrando su lugar. Exactamente. Y acá hay tanto para hacer en Luján que, bueno, hay mucho para hacer. Bueno, a seguir profundizando, entonces, y a seguir trabajando como lo venís haciendo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, y como les digo a todos los medios, estos espacios son importantísimos para los que trabajamos de forma independiente, y que se difunda en la ciudad, en lo que hacemos en todas las áreas, no solo en lo cultural. Y que se difunda lo que nosotros hacemos, así que por ahí cuesta más, ¿no? Si uno tiene una institución detrás, quizás, no te digo que es más fácil, pero bueno, algo ayuda. Pero cuando uno está solo y rema solo, digamos que es más, es un poquito más complicado, pero se llega, se llega, así que estos espacios de difusión son muy bienvenidos.